Hola, bienvenidos a tu orientación hipotecaria. Hoy le vamos a estar hablando de 5 tips importantes a la hora de ahorrar para comprar tu propiedad. El primer paso debe saber cuánto necesitas para la compra de esa propiedad, así que es importante que te prepares una precualificación para que tengas idea del pronto y los gastos de cierre necesarios y así poder determinar qué cantidad de dinero debes ahorrar. Separa una cantidad específica de ahorro. Puede ser entre un 5 hasta un 10% de tu ingreso mensual. Crea un listado de tus deudas mensuales. Eso te va a permitir conocer cuáles son tus gastos recurrentes y cuáles no. En ese mismo presupuesto puedes asignar un budget para gastos ordinarios o de emergencia. De esa manera, en el momento en que surjan ese tipo de gastos, no te vas a salir de tu ruta hacia el ahorro. Y por último, utiliza tu tarjeta de crédito sabiamente. No la utilices para gastos desmedidos que te saquen de presupuesto. Para más información, sabes que siempre puedes conseguirme a través de mis redes sociales como MilliserranoMLO. ¡Chao!